Mira la casa de Dios, mira la casa de Dios Eso está malo nosotros Ay, 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 ay Ato, Dios, que llena que tuve Mira Esta rota para allá Para donde tu estas No, 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 no Me caí, me morí Uy, caí parado, señor Caí parado ¿Cómo es esa vaina? Ay, ay, ay So, apagli, sintan, no